Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Noticias Live, del Sistema Informativo Darío Noticias, correspondiente a hoy martes 6 de noviembre del año 2018. Como siempre, les acompaña Francisco Torres Tapia. A continuación, les dejo nuestras principales noticias. Darío Noticias. Este martes fue suspendido el juicio contra los dirigentes del Movimiento 19 de Abril de la Ciudad de León. Al respecto, el doctor Arnoldo Toruño Toruño dijo que quienes deberían ser enjuiciados son los dirigentes universitarios que agredieron a los manifestantes el pasado 18 de abril. Decíamos en la muestra de cómo las cosas están al revés. Aquí hubo directivos del CUM y probablemente algunos otros miembros de la comunidad universitaria en que hay videos, hay pruebas de que estuvieron en la agresión. Entonces, esas que agredieron, que de alguna forma participaron o facilitaron la represión, ellos son los que vieran y en algún momento lo van a estar. No esperamos que no sea muy tarde. Ellos tienen que estar en el banquillo. Y viceversa, estos muchachos totalmente inocentes, totalmente, no solo inocentes, que son un orgullo para el país, para León. Para León, estos tienen que estar no solo liberados, sino que en algún momentito tienen que estar incorporados en la directiva del CUM o dirigiendo los asuntos de la universidad y del país. Darío Noticias Gracias por informarse a través de Noticias Live. La juventud nicaragüense nunca fue apática a la política, sino a la forma de hacer la misma, calificada como politiquería, según los sociólogos Federico Coppens y Tamara Zamora, padre de la dirigente estudiantil Amaya Eva Coppens. Con respecto a esta forma de hacer, ni siquiera política, sino politiquería, efectivamente la juventud no quería saber nada con eso. Pero con ese movimiento cívico, volviendo a enfocar la atención sobre temas centrales para el desarrollo del país, como son la democracia, la justicia, la ecología, eso sí. Yo pienso que los jóvenes nunca han estado apáticos, yo pienso que no conocemos a los jóvenes. Yo creo que esta revolución cívica demuestra que ellos siempre han estado atentos. Darío Noticias Un grupo de antimotines agredió este mañana a un equipo de trabajo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, o CENIT, que realizaba un plantón en horas de la mañana demandando la libertad de los presos políticos. Los antimotines arrebataron una manta al equipo del CENIT que decía libertad para los presos políticos. En estos momentos han arrebatado la manta de protesta al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. CENIT, ustedes lo han visto en estas imágenes que hemos llevado en vivo y directo a ustedes. Una agresión de la cual están reclamando. Ustedes son la ruina moral, comisionada entrada, usted es la representación de la ruina moral. Lo que acaba de ser es un despojo constitucional. Darío Noticias Amigos, así le ponemos punto final a esta audición de Noticias Live, correspondiente a hoy martes 6 de noviembre del año 2018. Será hasta el día de mañana miércoles en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Francisco Torres Tapia, buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.